hola que tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy les traigo el review de la honda cgl 125 o muchos otros la conocerán como la moto de hookah i want you to see what i see in us something so real something so real i want you to see that this is a love that we both feel that we both feel and how will we ever know if the love will ever grow without trying without trying and how will we ever see if we are meant to be it's terrifying it's terrifying that we're meant to be we are we are we're meant to be that we're meant to be a lo mejor muchos de ustedes no saben de motos pero bueno esta es la honda más barata del mercado se fabrica desde 1973 ha ido evolucionando conforme han pasado los años pero es básicamente la misma idea que era lo que quería honda cuando produjo esta motocicleta bueno básicamente una motocicleta que fuera de bajo costo me refiero en cuanto a refacciones y en cuanto a mantenimiento y de hecho hoy por hoy esta sigue siendo una moto que es súper súper barato mantenerla y sobre todo muy muy ahorradora en gasolina empecemos por su motor tiene un motor o hb de 125 centímetros cúbicos a qué me refiero con hb overhead válvula que tiene las válvulas a la cabeza pero es interesante porque este es el motor más más fiable de honda a qué me refiero con esto que para que te falle este motor señores tienes que prácticamente usarlo sin aceite subirle 10 personas y usarla como dos semanas para que te falle realmente este motor literalmente es el motor más fiable del mercado tanto así que todas las marcas absolutamente todas ya sea itálica ya sea kawasaki ya sea bayash casi todas han copiado exactamente el diseño interior de este motor copiaron básicamente toda la ingeniería y le cambiaron las tapas bueno esta es la base de todo eso como les digo desde el 74 se fabrica y desde ese entonces todas las marcas chinas que ustedes conocen tienen este motor pero obviamente con otro nombre los motores más actuales o los más grandes tienen por lo general el árbol de levas a la cabeza en este caso no en este caso lo tenemos en la parte inferior y por medio de las de las varillas es como empuja las válvulas que están en la parte superior honda se dio cuenta de que los usuarios de este tipo de motos a lo mejor no siempre le dan el mejor mantenimiento entonces por eso lo hizo súper súper resistente pero lo interesante de aquí es que si tú lo llegas a dañar es muy muy fácil repararlo si llegas completamente a desvielarlo el costo de reparación es muy muy bajo esa es la razón por la cual esta motocicleta se ha mantenido durante tantos años sin ningún cambio y también tiene una caja de cinco velocidades tipo retorno básicamente es que tú metes la velocidad luego metes la siguiente pero cuando llegas a la quinta si lo vuelves a presionar regresa a neutral y normalmente en todas las demás motos el neutral está entre la primera y la segunda en esta no en esta está abajo después viene la primera segunda y tercera sucesivamente hasta la quinta y después de la quinta viene otra vez neutral y en cuanto a la potencia tiene 9.7 caballos a 9.000 revoluciones por minuto y 6.8 newtons metro a 7.500 revoluciones por minuto no es el motor más potente del mercado porque porque es un 125 de hecho es uno de los motores más pequeños porque porque esta moto se hizo para ser muy ahorradora y sobre todo la construcción en la que se basa es para hacer una moto de trabajo sin embargo tenemos asiento para el pasajero y sobre todo una parrilla para que tú le puedas montar una caja si es que quieres trabajar en uber o de pixero esta es una de las mejores opciones del mercado y sobre todo fiable y de una marca japonesa tiene un tanque de 13.2 litros y realmente tiene un estilo muy clásico porque porque si es clásico aunque déjenme decir que en el 73 esto esto era la moda señores entonces por lo tanto esta moto se vuelve una moto perfecta para hacer una mini coffee racer porque porque ya tiene el estilo clásico pero en el 2017 tiene todo lo que tendría una moto grande así como luz de paso luces bajas altas izquierda y derecha en cuanto a direccionales claxon en la línea derecha switch de corriente así como luces de posición o apagadas así como la marcha en cuanto a las suspensión tenemos suspensiones hidráulicas y frenos de tambores sencillos que son muy parecidos a las motos clásicas yo recomiendo más un freno de disco pero esta moto se mantiene como tal clásica y sobre todo si quieres darle ese aspecto a tu moto coffee racer pues sin duda esta es una de las mejores opciones y déjenme decirles que el mantenimiento es súper súper barato y en cuanto a las llantas si se dan cuenta tenemos dos de 18 pulgadas porque son de 18 pulgadas bueno básicamente porque cuando crean esta motocicleta necesitaban que pudiera recorrer cualquier tipo de superficie ya sea en un road o off road sin ningún problema bueno esto lo podemos lograr con este tipo de medidas de llantas que son 18 pulgadas y en la parte posterior de igual forma tenemos una llanta de 18 pulgadas pero un poquito más ancha este es de 90 por 90 por 18 y en la suspensión tenemos doble resorte así como este cubre cadena que a mucha gente no le gusta pero es muy muy práctico porque porque el mantenimiento de tu cadena se prolonga muchos muchos kilómetros quizá el doble o al triple o incluso más quiero que vean su tablero como a pesar de que es una moto muy barata muy básica tiene cuenta revoluciones que no en todas las motos lo vemos velocidad en kilómetros por hora cuenta kilómetros trip 1 medidor de gasolina así como indicador de marcha que es algo que está genial es el botón de neutral izquierda derecha y luces altas en cuanto al peso ya con gasolina ya con aceite pesa 109 kilos es una moto muy muy ligera yo creo que de las más ligeras del mercado tiene una altura de 155 milímetros es un asiento muy muy bajito es muy fácil de manejar y esta moto te va a enseñar muchas muchas cosas de acuerdo amigos vamos a empezar con la prueba de honda tool cgl 125 recuerden que tienen que tener sus luces encendidas vamos a darle bueno amigos para los que no me conocen o si alguna vez nunca hayan visto mis vídeos yo soy blitz rider es un canal totalmente de motociclismo hago principalmente reviews sobre motos pero en sí mi canal es todo sobre motociclismo y el día de hoy nos tocó esta honda cgl 125 esta es la moto más barata de honda no hay ninguna otra más barata pero es una excelente opción si tú vas empezando en esto de las motos porque porque es una moto súper súper fácil de manejar lo que es irónico porque mucha gente pensaría que si es una moto barata a lo mejor y no es fácil de manejar pero éste está dentro de los estándares de honda y es bastante bastante fácil de manejar tiene varias cosas que las motos normalmente no traen me refiero a otras marcas porque porque tenemos velocímetro cuenta revoluciones que eso también no es tan común indicador de marcha y medidor de gasolina hay otras motos del mercado que a lo mejor y no se ni siquiera cuentan con la mitad de eso realmente está muy completa y la calidad de los materiales me parece que es bastante buena y de hecho si tú no sabes mucho de motocicletas definitivamente se enseña demasiadas cosas por ejemplo si no sabes cuando hacer los cambios aquí en el velocímetro nos indica que más o menos a 35 es la primera segunda es como a 43 la tercera ya sería como a 65 supongo que son los valores máximos porque tú puedes hacer el cambio a las revoluciones que quieras pero más o menos ese es el rango óptimo de trabajo de cada velocidad por ejemplo vamos a ver a cuánto llega la primera 35 la segunda 45 más o menos definitivamente está bien ese marcador no todas las motos traen esto pero es bastante útil si es que no sabes cuándo hacer los cambios porque también te puedes ayudar de las revoluciones para saber qué tan acelerado está tu motor de verdad que muy pocas motos de baja cilindrada tienen tacómetro me refiero al medidor de las revoluciones y también muy pocas motos tienen indicador de marcha que eso está padre de verdad que esta es una moto súper súper fácil de manejar de hecho si nosotros queremos usarla para la ciudad y esquivar baches como ese que está enorme podemos hacer un zig zag súper súper fácil o sea si no eres para nada experimentado manejando moto definitivamente esta moto te va a ayudar demasiado y a lo mejor a muchos no les gusta por el estilo pero bueno esta moto su principal razón de existir es incluso lo dice en el nombre es una honda tool o sea herramienta en inglés porque porque esta moto fue fabricada principalmente para trabajo para usarla de herramientas señores pero lo interesante es que tiene un asiento biplaza a diferencia de la cargo que su hermana mayor que es un poquito más cara es la clásica de pizzer o ésta si tiene asiento para el pasajero entonces eso es algo como un plus en esta motocicleta el autonomía nos puede dar hasta 35 kilómetros por litro pues más o menos cada 350 kilómetros vamos a estar rellenando el tanque siente potencia para andar aquí en la ciudad esta moto no es precisamente una moto para la carretera porque porque el reducido tamaño del motor no nos podríamos dar más de 100 kilómetros por hora pero si tú la vas a usar aquí en la ciudad es simplemente perfecta aquí me refiero con esto bueno que no necesitas más para la ciudad e incluso te puede dar más de lo que llegarías a necesitar normalmente vas a ir mucho más rápido que todos los autos de hecho y por sobre todo eres mucho más ágil quizá no es la moto más bonita del mercado pero si es bastante útil y sobre todo si tú la quieres para un proyecto de café racer definitivamente esta moto es perfecta porque porque tiene todo el estilo señores porque porque ya no vas a modificar mucho a diferencia de que si compras una moto grande vieja y que sea difícil de reparar por la escasez de las piezas en este caso no lo maravilloso de junta es que tiene un gran soporte en cuanto a refacciones a que me refiero con esto a que si se te llega a rayar alguna parte si se te llega a romper por cualquier cosa en cuanto a refacciones honda es de los número uno en méxico te pueden traer más o menos tus refacciones como en una semana porque tiene muy buen soporte en cuanto a refacciones y más en estos modelos y si tú estás acostumbrado a ir como los de allá adentro del metrobús súper aburrido o adentro de su carro bueno definitivamente cuando te subas a una de estas la vas a pasar muy bien llegamos aquí a honda pm insurgentes si tú vienes aquí aquí vas a encontrar todas las motos de baja cilindrada y de aquel lado vas a encontrar todas las de alta cilindrada aquí vas a encontrar como todas las motos de trabajo y toda la gama alta como se ve de 600 áfrica twin incluso cbr mil y pues aquí tienen al joven mar mar que señores tienen que considerar que es la moto más barata de honda y viene bastante completa es fácil de manejar súper eficiente recuerden que esta moto es la que le dio un poco de fama a honda tanto así que aún así la sigue vendiendo sin tantos cambios una desventaja que podría ser para algunos podría ser su aspecto para los que quieren un proyecto cofre racer es simplemente perfecta podría ser una desventaja el freno de tambor pero recuerden su fácil mantenimiento no es el máximo performance en cuanto a frenada pero es bastante eficiente y bueno el manejo es muy bueno es bastante suave definitivamente todas las demás pues son ventajas amigos de acuerdo amigos y si ustedes quieren una de estas motocicletas ya sea para usarla para el trabajo o simplemente para hacer tu propia café racer esta es una excelente opción te va a costar 20 mil 490 pesos aquí en honda pm insurgentes entre veaducto y sola a lo mejor muchos se preguntan por qué rayos traigo lentes bueno porque les voy a regalar estos lentes que son de la marca soft rights tienen protección v 400 que es una protección muy muy buena si es que tú los quieres usar en la moto se los voy a mandar a cualquiera de ustedes como se los van a llevar básicamente tienen que compartir este vídeo y el que comparta más veces este vídeo se va a llevar estos lentes directamente hasta su casa totalmente gratis y si tú quieres uno de estos lentes y no ganas el bueno la manera de conseguirlos es metiéndote a la página de soft right este modelo vale aproximadamente casi 500 pesos 499 me parece y con el código blitz rider en mayúsculas todo junto te van a dar envío gratis a cualquier parte de la república mexicana así que pues bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo participe para los lentes y bueno nos vemos el siguiente vídeo bye chau 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 chau